En la última semana, varios ciudadanos fueron aprendidos en diligencias de allanamientos realizadas por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y los organismos de investigación. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Hemos realizado diferentes labores de control en el municipio y actividades operativas con policía judicial en donde se realizaron tres órdenes de allanamiento, registro de allanamiento. Tenemos igualmente una orden judicial adicional, esa sí se dio en el barrio 20 de Julio por patrulla de vigilancia. Llama a la atención de las autoridades la creciente participación de los menores de edad en los distintos hechos delictivos. Cuatro menores que venían participando en los diferentes homicidios en el municipio de Urrao, gracias a una fiscalía seccional con la que se venía trabajando, se realizaron las órdenes judiciales a estos cuatro menores de edad. La patrulla de vigilancia con registro y control en este sector, el barrio 20 de Julio, mayor de edad, el cual también estaba siendo requerido por la Fiscalía por el delito de homicidio, porte y tráfico de armas de fuego. Cinco órdenes judiciales durante esta semana, igualmente se han dado unas capturas en flagrancia por el tráfico y porte de estupefacientes, dos capturas por el porte de cocaína en menor sustancia. Los capturados y los materiales incautados han quedado a disposición de la Fiscalía. Hasta ahora se han adelantado algunos de los procesos judiciales preliminares como la legalización de captura, mientras se determinan la participación o no de los sindicados. En algunos casos hay material probatorio que podría ayudar a esclarecer los delitos.